¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Conoce a unos héroes... ¡Secuestraron a Dolores! No te preocupes, que la vamos a recuperar. Con poderes muy peculiares... ¡La Catrina! ¡La Tuna! ¡Tetlalpan! ¿Quién sabe qué? ¡Tetlalpan Quetzal! ¡Como se diga! ¡Dolores! ¡Y Chema! En Chile, a todos. ¡Mis poderes son una broma! ¿Tú puedes ayudarme a traer de regreso... ...a un viejo amigo? ¡Con su poder! ¡Vive! Si el peligro acecha... ...sólo ellos podrán salvarnos. ¡Nos vamos a morir! ¡No son vengadores! ¡Ay, hijo! ¡Son vencedores! ¡Mete la panza! Con las voces de Mariana Treviño... ...y Regina Blandor... ¿Estás lista? La Liga de los Cinco... Esos mequetrepes no saben en la que se le pido. Próximamente, harán su luchita. ¡Gracias!